¡Hola! Soy Vash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, tenemos el primer preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, tendremos dos semanas de descanso de este manga, por lo que este es uno de los videos que traemos para llenar ese vacío. Y bueno, la verdad es que me dejaron preguntas muy interesantes, espero que apoyen el video para seguir trayendo esta sección en un futuro. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por uno de nuestros miembros del canal, Alexis Vázquez, que nos dice Pregunta ¿Quiénes creen que van a morir en este arco? Y esta pregunta me llama la atención ya que si algo tenemos que resaltar en Jujutsu Kaisen es que al autor no le da miedo matar a un personaje si es necesario, por lo que podemos decir que prácticamente todos corren riesgo de muerte. Aunque si hablamos de claros personajes que sí o sí deberían morir, en primera instancia creo que estaría el propio Naoya Zenink, ya que ese personaje entró gritando desde el principio que quiere morir. Y otro que aunque me duela, creo que es el escenario más probable, es el mismísimo Chozo, ya que el escenario actual del manga en el que se encuentra es bastante peligroso. Muy probablemente le toque enfrentarse directamente contra el falso Ghetto, por lo que sus oportunidades de vida son bastante bajas. De ahí en fuera, como dije, todos tendrían un riesgo moderado de morir, pero todavía no tengo otro candidato claro. Aunque me gustaría que ustedes también me lo dejen en los comentarios. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 2, que es de Dellinson Vicente y nos deja varias preguntas. Primera pregunta, ¿cómo están? Espero que bien. La verdad es que sí estamos muy bien, Dellinson, aquí con el primer preguntas y respuestas. Y ahora sí nos comenta cómo creen que reaccione Goujo al saber que Megumin es el nuevo líder de los Zenink. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esto debe estar dentro de las expectativas de Satoru Goujo. De hecho, ya se nos había comentado que él tenía algún presentimiento de que algo malo iba a ocurrir antes del incidente de Shibuya. Y esta fue una de las razones por las que anteriormente había hablado con Yuta. Por lo que creo que él ya tenía contemplado dentro de estas posibilidades que Megumin se convirtiera en el líder. Es posible que él mismo haya contribuido en la decisión de Naobito de dejar a Megumin como el líder. Pero bueno, también me gustaría que ustedes me dejen su opinión al respecto. Por otro lado nos pregunta, ¿creen que su cuna será el último villano o le prestará su fuerza a Itadori volviéndose bueno? ¿Por qué yo si quiero una pelea de Goujo full power contra su cuna full power? Y bueno, respondiendo a esta pregunta, creo que sería una completa tontería si en algún punto de la historia su cuna se vuelve bueno de alguna manera. Creo que él debe permanecer como villano ya que hay que dejar algo en claro. La primicia de que el protagonista tenga a un ser oscuro, un demonio o alguna cosa dentro de su cuerpo es bastante común. Pero lo que no se ha hecho tan común es que realmente esta criatura dentro de sí sea de origen maligno y se mantenga así hasta el final. Por lo que sí o sí me gustaría que su cuna se quede como el villano definitivo de Jujutsu Kaisen. Por otro lado está clarísimo que todos los fans queremos ver a un Goujo contra su cuna. Después de que en la introducción Goujo nos dijera que era capaz de superarlo. Por lo que esta batalla de titanes sería muy interesante de ver, al menos a mi parecer. Y bueno otra pregunta que nos dice es ¿Creen que Itadori desarrolle un ritual? ¿Y cuál creen que sea? ¿Y si creen que será más fuerte que Goujo? Y bueno estas preguntas también son interesantes. En primera instancia hay que dejar algo en claro. Ya que el propio Goujo dijo que en algún momento debido a que Itadori era el recipiente de su cuna. Podría llegar a desarrollar sus propias técnicas malditas e incluso su extensión de dominio. Pero creo que de igual manera él tendría que tener su propia técnica maldita y su propia extensión de dominio. Una de las teorías que estuve leyendo y que la verdad me gustó mucho. Es que los eventos de la modificación del pensamiento tanto de Toudo como de Shoso. Vienen directamente de una especie de despertar de la técnica maldita de Itadori. Por lo que puede ser que esta manipulación de recuerdos esté relacionada con el despertar de su futura técnica maldita. Ya que también sabemos que Itadori tiene la capacidad de dañar el alma de sus rivales. Por lo que es posible que esta sea la línea que se siga para sus habilidades propias. Y bueno en cuanto a si podrá superar a Satoru Goujo. Sabemos que esta es una hazaña prácticamente imposible. Pero el propio Satoru reconoció que al menos Itadori si tiene el potencial de hacerlo en algún futuro. Por lo que es muy posible que lo logre o al menos alcance su nivel. Y bueno por último Delinzen que nos dejó muchísimas preguntas. Dice ¿Cuál creen que fue el pacto que hizo su cuna con Itadori cuando pelearon en el interior de Itadori? Y este no se acuerda solo su cuna. Y bueno la respuesta a esta pregunta si mal no recuerdo es que su cuna puso dos condiciones. Diciendo que en el momento en el que él dijera la palabra extensión tomaría posesión directa del cuerpo de Itadori. Y la segunda condición es que él olvidaría lo sucedido. Por lo que bueno según yo esta es la respuesta. Pero bueno ahora si pasamos con la pregunta número 3 que es del Leonardo Galindo. Y nos dicen ¿Creen que Aoi Toudo tenga un papel relevante en el nuevo arco? Saludos sigan con su excelente trabajo. Muchísimas gracias Leonardo y gracias por la pregunta. La verdad es que uno de mis personajes favoritos en el manga de Jujutsu Kaisen es Toudo. Por lo que me encantaría su regreso. Aunque sabemos que no estaría fácil. Ya que el propio Toudo reconoció en su pelea con Mahito. Que su técnica maldita estaba muerta. Por lo que no sabemos cual será el camino que siga este personaje. Pero si o si me encantaría su regreso. Y de hecho actualmente en el nuevo arco. Donde tendremos una batalla campal. Me encantaría ver su participación peleando junto a Itadori. Aunque tampoco estoy muy seguro de lo que vaya a ocurrir. Ya que sabemos que tenemos a Chozo ocupando el papel del hermano de Itadori. Por lo que no estoy seguro si eso también nos está indicando que fue el fin de Toudo en aquella pelea. De igual forma a mi me encantaría verlo de regreso. Pero bueno pasamos con la pregunta número 4. Que es de Juan José Muñoz Rojas y nos dice. Por el bien de todos cuando Itadori tenga los 20 dedos de su cuna deben matarlo. Entonces crees que le den a Itadori una despedida digna. Y que de Yuta como prota. O que crees que pase para el futuro de Jujutsu. Y bueno esta es una pregunta muy interesante. Creo que en algún momento de la historia. Que Itadori tenga los 20 dedos va a ocurrir si o si. Y obviamente su cuna debe tener un plan para liberarse o tomar el control total de Itadori. De hecho algo que he estado pensando. Es que se debería llevar a cabo una batalla entre Itadori y su cuna. Como la que vimos anteriormente. Donde Itadori fue despedazado fácilmente. Pero dentro de su propia mente. Y posiblemente mientras se lleva a cabo esta pelea contra su cuna internamente. También externamente Satoru esté peleando con él. Esto se me haría muy interesante. En cuanto a la muerte de Itadori. La verdad es que se ha comentado que a Hege no le cae tan bien. Por lo que es bastante probable que al final de la obra. Itadori muera. También marcando un punto importante en la historia del shonen. Asesinando al protagonista. Que a pesar de que si ha pasado. No es muy común que suceda. Yo pienso que Hege ya debe tener un plan muy bien establecido. Para terminar Jujutsu. Aunque honestamente. A mi si me encantaría que se marcara la muerte del prota. Obviamente habiendo derrotado a su cuna y a las maldiciones. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 5. Que es de Jose Gaitan. Y nos dice. Creen que Itadori utilice algunas técnicas malditas de su cuna. Ya que en algún momento Goujo dijo que esto sería posible. Y bueno de hecho esto lo comenté anteriormente. Pero la verdad es que sería bastante interesante. Ver a Itadori usando todo el poder de su cuna. Creo que sería bastante útil para él. Pero obviamente esto debería traer complicaciones. De igual forma como lo comentan. Debido a que Satoru lo mencionó. Creo que es muy probable que lo lleguemos a ver en un futuro. Pero bueno pasamos con la pregunta número 6. Que es de Oscar Gaitan Soriano. Y nos dice. Creen que Goujo al salir de la prisión confinadora. Vaya a asesinar a los altos mandos. Por lo que le hicieron a su sensei Yaga. Y bueno la verdad es que la muerte de Yaga me impactó muchísimo. Ya que solo fue un capítulo random. Y de repente Yaga murió. Y si creo que Satoru desde que estaba en libertad. Ya tenía pensado acabar con los altos mandos. Y después de que vea todo lo que han hecho. Cuando él estaba encerrado. Creo que esa va a ser una de sus primeras misiones. Y créanme que lo voy a disfrutar muchísimo. Por lo que espero que Satoru haga pagar a esos malditos ancianos. Por otro lado también nos pregunta. Que si creen que Maki tenga el potencial. Para ser más fuerte que Toji Zenin. Y bueno esto es complicado de decir. Ya que sabemos que sus cualidades son un tanto similares. Pero ya se ha dejado muy en claro. La supremacía de Toji Zenin. Aunque creo que al igual que otros personajes. Maki podría tener el potencial de alcanzar a Toji. O incluso superarlo. Por lo que espero que poco a poco. Ella vaya evolucionando sus capacidades físicas. Para así alcanzar a este poderoso personaje. Pero la verdad el estilo de combate de estos dos me encanta. Por lo que me gustaría mucho verlos en plenitud. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 7. Que es de Happy el dios de Sadia. Y nos dice. ¿Crees que Novara esté viva o muerta? Y si es la primera. ¿Estará en condiciones para participar en el juego de muerte? Y bueno esta es una pregunta. Que nos hemos estado haciendo por bastante tiempo. Ya que la última vez que la vimos. No estaba en las mejores condiciones. Por otro lado también se hizo una pequeña mención. En los mangas más recientes. Con Itadori preguntando acerca de ella. Y Megumi dando una respuesta bastante incierta. Pero obviamente indicando. Que algo estaba muy mal con ella. Por lo que si ella no murió. Muy probablemente se encuentre en coma. O inhabilitada por algo bastante grave. Por lo que actualmente veo muy difícil su despertar. Ya que tomando en cuenta la reacción de Megumi. Como dije. Si es que sigue viva. Deberá estar en coma de alguna manera. Y muy probablemente se requiera de alguien. Para que la cure. Si es que va a despertar en algún punto. De igual manera. Si me encantaría. Que hagan regresar a este personaje. Ya que creo que todavía podría tener mucho que dar. Aunque como ya lo había mencionado. En un capítulo de repente. Llegan y Yaga muere. Por lo que también en un capítulo. Podrían decirnos simplemente. Que Novara no sobrevivió. En este manga nadie está seguro. Pero bueno. También ustedes pueden dejarme su opinión. En los comentarios. Y continuamos con la pregunta número 8. Que es de Rodrigo. Ja 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 ja. Y bueno. Parece que está muy feliz. Y nos dice. ¿Crees que el arco que viene. Tiene el potencial de estar tan bueno. Como el de Shibuya. Ya la verdad es que sí. Porque en este arco. Vamos a explorar muchas situaciones. En primera instancia. Tenemos una especie. De juegos del hambre. Una batalla campal. Bastante épica. La propia persecución. Contra Itadori. Lo cual le da un objetivo interesante. Y ahora sí tendremos. Como villano definitivo. Al falso Ghetto. El cual está en busca de Tenken. Además que uno de los objetivos. Principales. Es el regreso de Satoru. Por lo que si todo esto. Llega a juntarse. En un clímax impresionante. Creo que podríamos estar. Frente a uno de los mejores arcos. De Jujutsu Kaisen. Es por eso que tengo. Muchas expectativas al respecto. También se ha incluido Yuta. Por lo que la cosa. No puede estar mejor. Pero bueno. Pasamos con la pregunta número 9. Que es de Zairi. Y nos dice. Mi pregunta es. ¿Creen que en verdad. Hakari Kinji. Es más poderoso que Yuta Okotsu. O es solo que Yuta. Es muy humilde. Y bueno. La verdad es que. Como ya lo mencionas. Yuta confirmó. Que Kinji. Es más poderoso que él. Cuando se pone serio. Pero obviamente. Yuta es bastante humilde. Bastante modesto. Y reconoce. El poder de los demás. Sobre el suyo. A pesar de que él. Es extremadamente poderoso. Pero bueno. Tampoco es que Kinji. Sea débil. Ya que el propio Satoru. Lo mencionó. Como uno de los personajes. Que tenía el potencial. De superarlo. Por lo que tampoco. Es poca cosa. Y tomando en cuenta. Que él es el único personaje. De tercer año. Que es elegido. Yo pienso que tendrá. Un poder abrumador. Y muy posiblemente. Si tenga alguna cualidad. En la cual supere a Yuta. Aunque tampoco descarto. El enorme poder. De este personaje. Pero de primera instancia. Kinji. Tiene un gran cartel. Por lo que espero. Que si sea. Un personaje. Extremadamente poderoso. Al nivel. O superior a Yuta. Aunque al no saber mucho de él. Aún es algo debatible. Pero bueno. Ahora si pasamos. Vamos con la última pregunta. Que nos deja. Dennis Maldonado. Y nos dice. ¿Por qué creen que Goujo. Se tapa los ojos? La verdad es que esta pregunta. Me la dejaron varias veces. Y quería aclarar el dato. Y bueno. La razón principal. Es por los seis ojos. Esta habilidad. Con la cual puede observar. El flujo de energía maldita. Y podríamos decir. Que básicamente. El tener los ojos. Del descubierto. Significa un gran desgaste. Para el mismo. Por lo cual. Se ve la necesidad. De ponerse esta banda. Sobre los ojos. O incluso. Los lentes oscuros. Que lo hemos visto usar. De hecho. También se dice. Que una persona normal. Si se pusiera los lentes de Goujo. Simplemente no vería nada. Pero Goujo. Debido a los seis ojos. Incluso con los ojos cubiertos. Puede observar a la perfección. Y esta. Básicamente. Solo es una forma. De limitar su poder. Y no presionar. Tanto sus ojos. Así que bueno. Básicamente. Esta es la explicación. Y ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Espero les haya gustado. Mucho. No olviden dejarme. Todas sus opiniones. En los comentarios. Y ahora si. Antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Emerson Ventura. Oscar. Alexis Vázquez. Emanuel Castro. Leo Montes. Roberto Pedrero. Víctor Tadeo. J. Daniel Alvarado Castillo. 115. Yair 119. César. Soules. Kevin Rangel. Luis Macosta. Paulex 29. Radecero Hades. Lestad Almora. Y Bárbara Aninao. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós.